Discovery en Español y Discovery Familia te dan la bienvenida a Hogar de HGTV. Un nuevo canal en Español para los amantes de la cocina y las remodelaciones. ¿Dónde están mis monos? De este lado de la línea. Acérquense. ¿Qué pasa? Estamos ocupados. ¿Cómo estamos con el Datsun? Atrasados. Porque tiene que quedar perfecto. Quiero detalles. ¿Qué falta hacer? Espero empezar a pintarlo hoy. Sí. Y tú dices que no lo vamos a afinar, ni poner en marcha hasta que no esté armado. No, se lo llevaremos a uno de Oklahoma que lo va a afinar. La computadora viene sin ninguna afinación y para no dañar ningún componente del motor ni nada, es mejor llevárselo a él para que lo ponga en un banco y lo afine y haga todo eso. Pero una vez que lleguemos a eso... Sí, conozco la situación. ¿Qué dices? Eso fue... Tienes poca fe en nosotros. Tengo fe. El problema es que me ofrecieron llevarlo a la cima. ¿Este año? Sí. Guau. Y si me comprometo, no podemos fallar. Es importante. Sí, y es... No falta tan poco, ¿no? ¿Por qué me hacen esto? Mi corazón no resiste. Es tiempo, tiempo, tiempo. Les digo una cosa muy cierta. Cuanto más cambian las cosas aquí, más quedan como antes. Vengan a ver el auto. Y adivinen de qué color es. Guau. ¡Qué sorpresa! Siempre trato de transponer lentes aquí en Gas Monkey. Mi última gran idea fue un japonés. Encontré el mejor Datsun 280Z del planeta. Es muy lindo auto. Es muy bueno. Y lo vamos a transformar en el primer auto japonés transformado por Gas Monkey. Un par de veces nos alejamos de los clásicos americanos con un Porsche y un Volkswagen, pero nunca habíamos trabajado en un auto japonés y por eso convoqué a mi amigo Big Mike de California. ¿Te llaman Big Mike? Sí. Casi no llegas a la mesa. Big Mike es un constructor que se destaca en el mundo de los autos importados. El primer finalista es Big Mike. Fue finalista en 2016 en la batalla de constructores de la cima. La cima es la exposición de repuestos y accesorios. Quiero conservar la estética de los 70, la línea de la carrocería, ensancharla un poco. Tenemos para divertirnos. Solo un poco. Él siempre se toma un año para construir un auto y en Gas Monkey no hacemos eso. Cuatro semanas son suficientes. Para variar. Vamos. Big Mike tenía un buen plan, pero todos sabemos lo rápido que puede estropearse uno. ¿Aquí? Esto no está centrado. Le voy a pedir a Jeremy que fabrique algo un poco mejor. Este tipo de cosas está arruinando todo lo demás. Esto es lo que hace que un auto luzca fantástico o mal. Nos ahorraríamos mucho tiempo en armar y en desarmar. Nos gusta y te gusta. Ok. Y por si eso no fuera suficiente, me ofrecieron presentar el Datsum en la cima, que sería un gran reconocimiento para Gas Monkey ante el mundo de la industria automotriz. Es un gran honor tener un auto en la cima. Cualquiera consigue un lugar afuera. Esos detalles... Y además implica ir a la cima y divertirse un poco. ¿Vas a pagar el viaje? Sí. Ok. Me entusiasma mucho, pero es más presión. Necesitaría más tiempo para pintarlo. ¿Por qué? Si es un color de fábrica. Sí, pero va a la cima. No podemos presentarnos con algo inferior. Ese es el punto. Me hacen sentir mucho mejor. Me siento bien. Me entusiasma ir a las reglas. Sí, pero tenemos que terminarlo. Sí, igual hay que terminarlo. Y debe quedar perfecto. Sí, vamos a trabajar todo lo que haga falta. Esto ya pasó. Hay que trabajar horas, horas y horas. Muchas noches de trabajo. Bueno, trabajen. Yo voy a dormir una siesta. Me cansé. Este proyecto se puso mucho más interesante. Tener un auto en el Salón de la Cima es una oportunidad única para cualquier constructor. Hola, hola. Sí. Era hora. Para que sepas, Mike nunca está conforme. Me doy cuenta. Está siempre enojado. No me gusta empezar a trabajar tarde. Debieron entregarme el auto a tiempo. Ok, lo bajamos. Ok. Cuidado con la cabeza. El tema es que debemos terminarlo en menos de dos semanas. La olla a presión ya está por estallar. Si tienes que prepararlo, pintarlo, meterlo en la cabina, si está listo para mañana, sería fantástico. Más. En serio, Mike, ¿cuánto crees que puedes tardar? Lo bueno es que la carrocería está casi lista. Falta poner las extensiones en los guardafangos y hacer las modificaciones en el capó, pero eso se puede hacer al final. Puedo tenerlo pintado en tres a cinco días. ¿Tres a cinco? Sí, sería ideal. Nos permitiría hacer el resto y terminarlo a tiempo. Creo que puedo. ¿Te parece? Sí, puedo hacerlo. Bueno, basta de perder tiempo. Llévate esta carrocería. Muy bien, vamos. Mike, cuidado. Sí. ¿Listo? Me pareció un delirio tener un plazo de cuatro semanas para hacer algo que normalmente hago en un año. Y además de eso, llevarlo a la cima es una locura. Trabajar con Gas Monkey fue muy interesante. Sé que estos tipos hicieron milagros en el pasado. Espero que puedan hacer uno más. Gracias, Mike. Lo vamos a terminar. Rayos. ¿Fue un rayos bueno o malo? No, me entusiasmé cuando venía y ahora que lo veo me desilusioné. ¿Por qué no está en el motor y la caja? Estamos atrasados. Bueno, lo sé. Esta calidad requiere un poco más de tiempo, pero va a quedar bien. Va a quedar muy bien. Ahora ponemos la columna de dirección y luego el motor. Y los guardafangos cuando esté puesto el motor. En comparación con esta tarde parece otro auto. Oí eso alguna vez. Bueno, me voy. Voy a NASCAR. Hasta luego, monos. Eso es bueno. Hacía un par de días que no lo veía y vino para alegrarme la tarde. Me pone contento. Siempre tarde a la fiesta. Hola, niños. ¿Dónde estaban escondidos? Era hora de que llegaras a la caja. Mike, ¿cómo estás? Este es el punto de encuentro de los genios. Quise agarrar el 280 y mostrarlo un poco por ahí. Me imagino que quieren divertirse un poco. Parece que el lado oscuro de Gas Monkey son los autos japoneses, ¿no? ¿El lado oscuro? ¿Qué dices? Se me ocurrió comprar y restaurar un auto japonés. Encontré uno impecable, un 280Z que tuvo un solo dueño que le hizo apenas 21,000 kilómetros. Hice venir a Big Mike de California y le dije, muestra lo que sabes. Sí, esto nos sacó de nuestra zona de confort. Estamos acostumbrados a trabajar con otro tipo de medidas y esto difiere de todo lo que solemos hacer. Oye, eso es un eufemismo, ¿sabes? Sí, lo que me molesta es no poder verme el pelo cuando estoy sentado al volante. Me siento raro y un poco incómodo. Abran el capó, vamos a ver. Ok, muy bien. ¿Tiene componentes originales? Gas Monkey personaliza. ¿Te volviste loco? Siempre ponemos lo mejor y esto fue una oportunidad de trabajar con alguien que sabe de importados. ¿Qué turbo tiene? Un Honeywell Garrett 3071. Afinamos la bomba y genera presión como para que dé más de 100 caballos más y más impulso también. Lo logramos. Está bien hecho. Lo logramos, sí. ¿Qué tipo de líneas usaron? Bueno, usamos las de Vibrant Performance. Analizamos lo que ellos ofrecen, lo elegimos y luego lo instalamos. El motor suena muy bien y tiene un turbo grande, pero ¿qué le pusieron para frenar? ¡Le pusimos frenos! Tiene un juego de Wilwood espectacular. Calipers de seis pistones adelante y luego de cuatro atrás. ¡Frena! ¿Y dónde encargaron las llantas? En realidad las compramos. Explícale, Tony. Son de All Race. Unas lindas llantas de tono cobrizo. Queda muy bien con el verde. Cierto. Qué insignia interesante. Es obra de Big Mike. Él es el responsable. Las fabricaron nuestros amigos TGS Auto Machine and Fabrication. Quisimos darle un toque personal al proyecto y esta gente se lució. Aún no abrieron el interior. Se van a caer de cu... ¡Wow! ¡Qué interesante! Es increíble. Son de una fábrica llamada Speedhack. Permiten personalizar todo. Cada indicador tiene el logo de Gas Monkey. Pequeño detalle en común con el exterior. ¡Sí! Oye, ¿y te gustaría no venderlo? Por supuesto. Me encantaría conservar todos los autos que tengo, pero mi negocio es comprar, construir, vender y vamos a tener que venderlo. Después de exhibirlo en la cima, vamos a ponerlo en venta. Y espero que todos le avisen a sus amigos y esos dos amigos a otros amigos y todos se peleen por comprarlo. ¡Vamos a pasear! No sé cuál vale más ni cuál es más rápido, pero el verde me queda muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! Gracias.